Cuando las mamás van a los controles prenatales se les hace mucho énfasis en signos de alarma. Los signos de alarma para preeclampsia son los siguientes. Un dolor de cabeza que se presenta en la zona frontal o en la zona occipital, la región posterior, que es severo. Severo se refiere a que usted se toma dos doles, doles comunes y corrientes, dos acetaminofén y no mejora. La paciente que le da un dolor en la boca del estómago severo, que le pasa la espalda, con náuseas, con vómito y a pesar de tomar algún alimento, no mejora. Si a la paciente se le han hinchado los pies, las manos, la cara, los ojos, debe acudir a urgencias. Y lo más importante además es si no siente mover a su bebé o que sienta pitos en forma continua por sus oídos o que tenga visión borrosa. Muy bien, ya sabemos entonces para las mujeres que tengan estos síntomas para que estén muy alertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!